Claramente hay que hacer un cambio de modelo, no se puede vender el cuidado al peor postor y eso tiene que ver con las privatizaciones, con todo lo que habéis investigado aquí desde Infolibre sobre a quién pertenecen muchas de las residencias de mayores que al final acaban en un fondo de inversión o una empresa de otros servicios que no tiene nada que ver con los cuidados, que se materializa en el maltrato de los mayores y que esto venía de antes de la pandemia con mala alimentación, nosotros nos hemos reunido con algunos colectivos de familiares y tiene que ver con mala alimentación, malos servicios, unas ratios absolutamente inasumibles de número de enfermeras o de cuidadores por tal, tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que tú decías, un control y unas penalizaciones en una de las residencias en las que fuimos, haciendo cuentas, les sale a cuenta no cumplir el contrato, las penalizaciones son irrisorias, lo mismo que con la privatización sanitaria, son irrisorias, les sale a cuenta incumplir y maltratar a los residentes.